Vamos a hablar un poco sobre las tecnologías nuevas de todas las salvavidas inflables. Las Pro tienen varios. Tenemos varios. Tenemos las salvavidas regulares, que las tenemos aquí atrás, pero también tenemos las tecnologías avanzadas de salvavidas inflables. La tecnología inflable básicamente se puede usar de dos formas. Puede ser manual o se puede ser automático. Esta salvavida es una salvavida automática y manual. Si quieres usarlo como manual, básicamente tiene un switch aquí adentro, que lo aprieta y te lo ponen a manual. Pero si lo quieres automático, una vez que entra el agua, se infla automáticamente. Cuando viene en contacto con el agua. Exactamente. Si, por ejemplo, algo pasa en la lancha y te da la cabeza, no tiene conciencia, esto se infla automáticamente y te salve la vida. Y te salve la vida. Claro que si, amigo, un mareíto, cualquier cosa, el barco coge agua, no cae para el agua, uno va a estar excitado porque ver el agua, mejor que se infle automáticamente. No hay tiempo para usarlo. ¿Qué? También crece en este otro modelo. Ese es de la cintura, que usan los otros. De la cintura. Este es más cómodo que tenemos. Sí. Entonces se aplica aquí mismo, se pone la cintura y lo pone todo el día, no tienes que preocuparte de él. Ahora en día uno se los puede poner que se te olvida que lo tienes puesto. Exactamente. Y ese es el propósito de tener una salvavida inflable, que es tan cómodo y pequeño que casi se te olvida que lo tienes puesto. Que lo tienes puesto. Exactamente. Pero, cuando necesitas usarlo, ya está listo para usarlo. Este tiene para alarlo aquí, obviamente. Sí. Y el device se abre. Básicamente, cuando lo hagas de aquí, el device se sale de aquí y se pone alrededor del cuello, como una salvavida regular. Este es un sistema que es como un globo, es suave adentro. Ajá, exactamente. Ya este es un material diferente, que lo tienen puesto e infla el material en sí. Sí, de adentro. Pero adentro tiene un globo, como dijo el capitán, que se te sale y lo pone automáticamente. Y también tiene un bolsito para poner lo que tú quieras adentro. Ahí está. Ok. Bueno, amigo, como siempre, aquí en Bass Pro Shop, todo tipo de nueva tecnología, tanto como los salvavidas y muchos, muchos productos más. Aquí con Rubén Mijares. Amigo, gracias. Muchas gracias a usted.